hola hola a todos espero se encuentren bien vamos a comenzar con este diseño como ven voy a estar pegando tips en los tips porque ya aquí ya metí un tip y le voy a estar aplicando de estos que son extra long de marta chávez a ella se los compré y voy a estar utilizando las mezclitas de mayas neos la colección se llama pastel ella la tenía en venta hace poco no sé si aún los tenga en venta y miren qué preciosos los colores estos también son en mate y tienen un doradito pero no es un dorado como el otro que es un poco más amarillo este dorado es diferente está muy bonito miren los colores que hermosos se miran son diferentes tamaños también cada color la voy a estar aplicando esta mezquita en toda la uña pero solo en la punta la voy a dejar un poquito cristalina no voy a estar aplicando tanta mezcla que quede un poquito así transparente en esta uña voy a estar aplicando este acrílico blanco para estar haciendo un difuminado de dos colores en esta mezclita rosita voy a estar utilizando también es de mayas neos miren qué preciosa está me recuerda al glitter ese que yo usaba mucho de de cómo se llama el cocktail time creo que se llamaba algo así era este easy flow está precioso esta rosita con ese glitter aquí aplique así los tips porque pues es una mano de práctica verdad en una persona ya no se hacen así estos tips están súper padres miren qué bonitos están bien están bien largos están así como no están tan anchos de los lados así me gustan a mí como bien estilizados delgaditos como les dije a esos tips yo se los compré a marta chávez se los recomiendo y los quise utilizar en esta en este set por eso es que los pegue sobre otro tip para que tenga de dónde agarrarse para no pegarlo directamente ahí a la manita aquí voy a estar haciendo otro difuminado pero en esta ocasión el rosita va a ir abajo y arriba va a ir el glitter la mezcla como esta mezcla rosita también tiene una que es blanco con ese mismo glitter está preciosa esta la utilicé en el vídeo pasado la mezcla blanquita que les estoy diciendo y ahora sí voy a aplicar este mix de glitters qué precioso está como me gusta me gusta mucho la verdad que se oye mucho ruido ahorita porque mis gatitos andan como locos jugando si me voy para la sala se van para la sala al cuarto me siguen al cuarto ok aquí ya voy a encapsular las uñas ya saben que siempre me brinco el paso del limado y ahora sí nos vamos a pasar a decorar las uñas este es un gel painting dorado voy a estar haciendo unas líneas no muy delgaditas pero no muy gruesas tampoco la verdad que nomás se las para que le dieran un poquito de más brillo a esta uña después se me hizo como que le aplique muchas líneas y le quite una creo que le quite uno o dos después con un lámpara por un minuto aquí lo voy a hacer este pequeño detallito también me encanta a mí como se mira el dorado con cualquier color el dorado se mira muy bonito voy a pegar un arito con un cristal para empezar a hacer una tercera dimensión la verdad que no sabía qué tipo de flor hacerle le batallé hice varias diferentes y no me gustaban no me gustaban y paré y hasta el día siguiente seguí otra vez grabando y solito se me fue dando haciendo esta florecita este es un acrílico pastel color así es un moradito ahí manché un poco el cristal con el acrílico todavía no me daba cuenta pero ya cuando me di cuenta lo limpié voy a estar poniendo encima el pétalo el lápiz la la perlita del acrílico encima donde terminó el otro pétalo y lo voy a estar jalando así hacia arribita pero haciéndolo así como girándolo un poquito hacia hacia el lado izquierdo aquí lo aplico así en donde se acaba el otro pétalo lo voy a jalar un poco después empiezo a presionar abro hacia los lados y lo jalo hacia el lado así así como si un ladito izquierdo para que como que se mire que tiene un movimiento el pétalo ya sabemos que no se mueve pero si me explico que no quede todo así bien derecho a veces ni yo me entiendo lo que digo no es cierto me dio risa es que no sé cómo explicarlo eso es lo que lo que les estoy tratando de decir no sé si me entiendan está grande esta flor porque las uñas están bien largas pero igual se puede hacer en más pequeña miren estos cristales tan lindos escogí un poco más o menos a los colores que apliqué de los acrílicos por ahí anda mi cabello asomándose miren que lindos cristales son cristales horoski todos los que estoy utilizando ay me encantaron estas uñas también la verdad quedaron hermosas aquí le voy a aplicar un cristal que no le quedó después mejor se lo quite porque no quería que quedara encima del pétalo aquí trate más o menos de hacer como un triángulo más o menos como un triángulo no es un triángulo pero que quede así como más picudito se vaya haciendo más chico de abajo esos cristales moraditos están tan hermosos me gustaron mucho solamente encontré de dos medidas de esas son medidas grandes son número 12 creo que son 12 y 16 los que compré son medidas grandes pero ya no encontré más chicos ahora si voy a estar aplicando todo el gel en las uñas la verdad que este set quedó tan lindo también muy bonito esa flor quedó muy bonita creo que quedó muy bonita me gustó mucho el detallito este del gel painting en dorado creo que también se mira bonito que lindo se mira este glitter ya aplicado con el gel ese brillo tan bonito que tiene y pues listo eso es todo miren que lindos quedaron la verdad me gustaron mucho y pues eso es todo espero les guste a ustedes también y nos vemos en otro video bye